Muy buenas tardes para todos, en esta ocasión vamos a iniciar las clases virtuales, así que por favor prestamos atención para cualquier detalle de lo que se explique, ustedes puedan hacerlo con los niños casi, listo, en esta ocasión vamos a hacer un video completo por todas las ocupaciones para que ustedes me entiendan y mediante el grupo en un momento se les enviará una información donde se les anexará una página para hacer las clases virtuales, entonces sin más empecemos, en este paso, que igual yo creo que ya todos se lo saben, algunos sí, otros no, la idea es que no mejoren, el paso se llama paso base, el paso base que consta de dos golpes, un arrastrado por cada lado, entonces, iniciamos, dos golpes y arrastro al puesto, yo no me desplazo para ningún lado y cambio de pierna, en este caso sería la pierna izquierda, con la cual iniciaré y al puesto, ese es el paso básico que estamos manejando para con todas las ocupaciones, o sea que si algún niño o niña lo tiene regular, prestar atención al video para que lo puedan hacer muy bien, siguiente, en el paso básico, existen desplazamientos, mientras usted está bailando, usted puede desplazarse hacia varios lugares, varios espacios, donde usted se encuentre bailando para hacer los desplazamientos, en este caso haremos desplazamientos hacia adelante, hacia atrás, lado derecho, lado izquierdo, bien, listo, las manos de los hombres, como no tenemos parecitas, manos atrás, y las niñas manos en la cintura para que puedan hacer bien el desplazamiento, entonces, los hombres conmigo y las niñas manos en la cintura, vamos a empezar, sin dejar de bailar, usted se desplaza hacia adelante, luego se desplaza hacia atrás, luego se desplaza hacia el lado derecho, dos golpes, un arrastrado, hacia el lado izquierdo, dos golpes, un arrastrado, puedo desplazarme en círculos, manteniendo el paso básico todo el tiempo, sin necesidad de perdernos, ¿cierto?, entonces, a este paso básico le agregamos punta de soga, punta de soga, para fijar frente, deben estar pendientes de que el codo encaje con el hombro, a la misma altura, para que se vea una postura firme, y así pueda hacer el paso básico con más fuerza. Ahora, vamos a utilizar nuestros pies sin perder la postura, la postura debe estar completamente firme, con fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!